Se identifica también con lo que acaba de decir, esa preocupación por los seres queridos. Tras estos cuatro meses de pandemia, el país ha estado atravesando momentos difíciles. ¿Cuál es su evaluación en este tiempo? ¿Qué aciertos y qué errores han habido en la gestión de salud durante su mandato? ¿Cuál es el balance que usted realiza? Por eso me identifico mucho con todas las familias bolivianas. Con esa misma preocupación, esa sensación de incertidumbre que a nosotros nos invade, a todas las madres bolivianas. Pero nosotros hemos hecho mucho en salud. Hemos hecho en tres meses lo que no se había hecho en más de 14 años en nuestro país, en el sistema de salud. Hemos encontrado un sistema demasiado precario y hemos tenido que redoblar esfuerzos. Hemos entregado casi mil camas a los diferentes hospitales. Más de 400 terapias intensivas. Más de 150 respiradores entregados. Llegaremos al triple. Esperemos que hasta fin de mes. Ahora tenemos 16 laboratorios COVID. Y hemos entregado más de 7 mil ítems para los profesionales en salud porque obviamente que todos los bolivianos necesitan tener unas condiciones de ser atendidos que sean dignas. Evidentemente, nos falta mucho, nos falta mucho más y vamos a seguir trabajando porque el pueblo boliviano en este momento lo necesita. Y en estos tres meses nosotros lo que hemos hecho es abocarnos a la salud y a la economía, que es lo que más preocupa en todos los hogares. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos hecho una cuarentena, la que nos ha acompañado todo el país y que eso nos ha permitido salvar muchísimas vidas. El hecho de estar equipando los hospitales, el hecho de estar llegando a todos los departamentos para poder darle las condiciones a los bolivianos para ser atendidos porque esta es una pandemia mundial. No teníamos un protocolo, teníamos un desconocimiento absoluto, teníamos mucho miedo, la parte psicológica también influye muchísimo para superar el contagio. Pero yo soy una persona que se ha caracterizado siempre por ser responsable, no me corro y no me escapo de las responsabilidades. Y así como en el mes de noviembre hemos enfrentado una crisis política muy dura, muy fuerte, pero estábamos unidos, el pueblo boliviano estaba unido porque quería democracia. De esa misma manera ahora estamos enfrentando esta pandemia sin precedentes y vamos a salir adelante. De la crisis política salimos adelante, de la crisis sanitaria también vamos a salir adelante.